Las situaciones que se están viviendo en la pandemia en los distintos sectores afectados, golpeados, lo repasamos y los restringidos en mayor parte son los gimnasios, natatorios, que están sufriendo a lo largo y a lo ancho del país, son uno de los primeros sectores en los cuales se restringe y lo que más cuesta darles libertades nuevamente para volver a abrir y para volver a trabajar. Lo decíamos, esto se replica en las distintas provincias, pero vamos a centrarnos en este caso en la provincia de Entre Ríos, en donde hace ya más de una semana realizaron distintas protestas, se pidieron la reapertura, piden trabajar y también han solicitado obviamente la ayuda económica por parte del Estado. Estamos en contacto con Diego Escoco, que es de la Cámara de Gimnasios de Entre Ríos. ¿Cómo te va Diego? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Por favor, gracias por el llamado y el rato de charla. Bueno, una situación que es muy preocupante, decíamos distintos sectores, el turismo, el gastronómico, el hotelero. Bueno, también allí están los gimnasios, natatorios, como aquellos de los que más están sufriendo esta pandemia desde lo económico. Sí, sin duda, bien vos decís, el tema de poder estar trabajando. Recién te escuchaba y decías que nosotros solicitamos la ayuda y la verdad que, obviamente, que la ayuda es necesaria porque la situación de muchos, de las micropymes, de las pymes que conformamos este mercado de los gimnasios, realmente estamos ante una situación muy crítica. Ahora bien, lo que más nos preocupa a nosotros es la salud de la gente. Las pymes las vamos a ir arreglando y, si Dios quiere, y podemos ir trabajando, se va a ir solucionando de a poco. Pero lo que no podemos dejar pasar por alto es que nosotros somos promotores de la salud, somos agentes que estamos, como nosotros nos gusta decir, adelante del sanatorio, adelante del hospital, porque evitamos que esas camas se usen. Es a lo que nosotros nos dedicamos, a tratar de que la salud de la gente esté con un alto sistema inmunológico, lo cual va a permitir enfrentar este tipo de pandemia y otras como el sedentarismo de una mejor manera. Nosotros estamos combatiendo hoy día esta pandemia de COVID, pero desde el 2012 la Organización Mundial de la Salud puso al sedentarismo como una pandemia y por ahí también nos olvidamos de eso. Bueno, eso es lo que nosotros por ahí insistimos y tratamos de hacer fuerza para esto de lograr trabajar sobre toda la salud de la gente. Diego, ¿y en estos momentos están cerrados? ¿No se les permite abrir en la provincia de Entre Ríos? No, no, no. En la provincia de Entre Ríos están abiertos la mayoría de los municipios, la mayoría de las ciudades. La ciudad de Paraná abrió ya desde el lunes pasado. Todo el ámbito metropolitano de Paraná, que era el distrito que estaba en la alerta, epidemiológico, ya se permitió abrir. Y el lunes abrió Diamante y Concordia está ahí también con algunas aperturas parciales. En teoría, la provincia de Entre Ríos debería estar abierta completa para la actividad, según el DNU de Nación. Por ahí puede suceder que haya algunos municipios que pidan algunas restricciones. Claro, en particular. Claro. En realidad, lo que nosotros siempre decimos y lo hemos tenido en charla con las autoridades, que este DNU nacional lo que intenta solucionar es bajar la circulación de la gente. Todo el tiempo le dicen que la gente tiene que circular menos. Y lo que tiene es un error muy grave a nivel conceptual, ese DNU, que es lo que discutimos dentro de la Federación Argentina de Cámara de Gimnasios en todo el país, que es el error conceptual que tiene, porque los gimnasios son todo negocio de cercanía. Nadie va al gimnasio que le queda lejos y muchísimo menos va a tomar un transporte público para ir hasta el gimnasio. El protocolo es seguro dentro del gimnasio porque es una cuestión, ¿no? La actividad física en un espacio cerrado. Digo, eso como que a priori es lo que más complica la apertura de estos comercios o de estos salones. Sí, pero hay un detalle no menor. El Estado Nacional o el Estado Provincial jamás hizo un análisis de qué es lo que pasa por menorizado con los gimnasios funcionando en el caso de esta provincia de mitad de julio para acá. Lo hicimos nosotros en el estudio. Y ese estudio nos dio... Hay cero contagios. Nosotros... A ver, le puedo estar errando en algún numerito porque te lo voy a decir de memoria. Pero los primeros 90 días del año pasado, cuando abrimos en Paraná el 3 de agosto, hasta mitad de noviembre, porque estuvimos cerrados 15 días en septiembre, esos primeros 90 días en 108 gimnasios de toda la provincia que tomamos la encuesta, ahí se registraron algo así de 22.000 clientes en promedio entre los 108 gimnasios, unas 790.000 asistencias a los gimnasios de algo así como dos veces y coma ocho de clientes por semana. Y en total, en esos primeros 90 días, hubo 62 avisos de gente que o había tenido un contacto estrecho o tenía propiamente COVID. Y ninguna de esas 62 personas contagió a la burbuja que estaba en el gimnasio o al profesor que estaba en el gimnasio. Es decir, no hubo ninguna especie de... No se propagó el virus dentro del gimnasio, digamos, en esa situación. Que es lo que nosotros insistimos en decir, nuestro protocolo funciona, lo tenemos demostrado en número. Bien. Queríamos hacer este contacto también, porque, bueno, la Federación Nacional de Gimnasio y demás... Sí, están teniendo... Sí, disculpame, Diego. A ver... Las 62 personas, ninguna requirió, porque eran todas personas activas, ninguna requirió ir a ningún hospital. Todas la pasaron en su casa, que eso es un poco el otro fundamento. Diego, no, te decía que queríamos tener esta conversación también, porque más allá de lo que sucede en cada una de las provincias, como integrante de la Federación de Gimnasios a nivel nacional, parece ser que a nivel nacional el gimnasio está apuntado, ¿no? Como es que es lo primero que se cierra, digo, gimnasios y natatorios. ¿Cómo toman esta situación? Lo tomamos primero... Yo te voy a hablar de lo que yo siento particularmente, que es un poco lo que sentimos todos. Que nosotros tuvimos un error que estamos tratando de subsanar en estos últimos 16 meses, que es justamente haber estado parado en un lugar que no era el que correspondía. Por eso hemos presentado distintos proyectos de ley a nivel municipal, a nivel provincial, en la legislatura de la provincia he presentado un proyecto de ley que nos declara esenciales y promotores de la salud. Yo creo que ese fue el mayor problema. Nosotros haber estado en un lugar que no era el que correspondía. Pero bueno, nada, es cosas que hay que ir solucionando. Y como recién hablábamos, con números y con estudios, es la mejor manera de que no quede en una charla solamente. Es decir, nosotros todo lo que hablamos lo fundamentamos. Entonces por ahí eso nos va a dejar quizá en una mejor posición y va a evitar a futuro que los gobiernos tomen erróneamente. Acá hay mucho de cortar, pegar de lo que se hizo afuera. Y así, a grandes rasgos, te lo comento, hubo lugares que los gimnasios tuvieron mucho tiempo cerrado. Por ejemplo, Alemania. Pero Alemania implementó otro sistema de actividad física que fue, ok, cerramos los gimnasios, pero ellos los tienen como prioritario a la actividad física. Entonces, la actividad del gimnasio... No cesó la actividad física, digamos. Exactamente. No cesó la actividad física en la población. Se buscó por otro lado. Diego, muchísimas gracias. Vamos a seguir el contacto, por supuesto, con cada uno de los sectores que están atravesando esta dura pandemia de distintas maneras, desde lo económico, lo psicológico, y en este caso también una ampliación desde lo físico. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el contacto. Hasta luego.